Perros rescatistas mueren al ser envenenados en Querétaro La Cruz Roja de Querétaro informó que Atos, un perrito perteneciente a una corporación de rescate, murió al ser envenenado. El fallecimiento del canino ocurrió el lunes cuando lo encontraron sin vida al lado de su amigo Tango. El perro de raza Border Collie estaba certificado internacionalmente ante la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate IRO y era un especialista acreditado por el Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano USAR de Cruz Roja Mexicana. Asimismo, trabajó en la búsqueda de personas sepultadas en el terremoto de la Ciudad de México en el 2017 y ayudó a localizar a innumerables personas extraviadas en bosques y desaparecidas empresas, mientras que su acompañante Tango era un perrito de asistencia. El día de hoy nos solidarizamos con el dolor y la pena que embarga a nuestro compañero y amigo Edgar Martínez. Reconocemos el pilar tan importante que eres y fuiste para estos dos extraordinarios perros. Mientras que ABC Emergencia también lamentaron lo sucedido. Qué triste que precisamente un ser humano fue quien arrebató la vida. Ya te encuentras en otro plano, amigo perruno, jugando como a ti te gusta. Menciona el comunicado de la Cruz Roja Querétaro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. 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 Gracias.